¿Qué tal? Saludos, muy buenas noches, bienvenidos una semana más, bienvenidos a Conexión Sporting. Minutos para hablar del equipo jijonés que milita en primera división, lo va a intentar seguir haciendo la temporada que viene. Para eso tiene que hacer partidos como el que protagonizó en el día de ayer frente al Celta, pero con un plus más. Necesita no solamente jugar bien como hizo frente al conjunto gallego, sino que aprovechar las muchas o algunas de las muchas ocasiones que tuvo para certificar la victoria, cosa que no llegó al final en los últimos minutos. El empate de Iago Aspas igualaba el tanto conseguido por Moy Gómez de penalti al inicio de la segunda mitad. Hay que quedarse con lo más positivo, con lo mejor. Un buen Sporting que fue superior al Celta en todo momento, excepto los últimos 10-15 minutos, parecido a cómo le pasó frente al Atlético de Madrid, pero esta vez al menos pudo amarrar un punto. Un empate que supo a poco, a tenor de lo visto en el partido, pero que al menos podemos hablar y podemos decir que el Sporting está dando con la clave para saber jugar, para saber leer los partidos y tener algo de esperanza de cara a la posible permanencia. El Sporting se queda a dos puntos de la permanencia, que marca ahora mismo el Deportivo de la Coruña. Tiene que jugar el equipo Gijones el miércoles en el Camp Nou y luego el domingo que viene es precisamente el Deportivo, el conjunto gallego que visita el Estadio del Molinón. Puede ser una final para los dos equipos, así que vamos a intentar ver el vaso medio lleno, ver que el Sporting está jugando bastante mejor en las últimas semanas y que la victoria tendrá que ir llegando en breve. En un momento estarán con nosotros Diego Vázquez, Joaquín Rato, también Aitor Roza, para analizar todo lo vivido ayer en el Estadio del Molinón, cómo lo vivió la afición del Sporting. Pero antes vamos viendo, si os parece, las imágenes, el resumen de ese Sporting 1-Celta 1 de ayer en el Estadio del Molinón. El Celta también tuvo ocasiones en los últimos minutos para haberse llevado incluso la victoria. Eso en el campo. Vamos a ver ahora qué opinan los entrenadores. Empezamos viendo al del Sporting, a Rubi. Sí, en la primera hay incluso un buen tramo de la segunda parte. Al final hemos hecho un balón al palo en la segunda parte, que era el 2-0. No es en un minuto. Se va al traste en el cúmulo de no ser eficaz arriba. Si hubiéramos sido eficaces, nos hubiéramos ido de dos goles y entonces ya era más difícil. Pero sí que es cierto que el equipo ha merecido más. Yo creo que estamos en la línea que hay que seguir, intentar mantener y felicitar una vez más a nuestra afición y a seguir. No nos podemos venir abajo porque un día que nos merecemos más no nos den el resultado que nos toca. No tiene que afectarnos. Nos estaríamos tirando piedras a nosotros mismos porque si vemos que estamos siendo superiores a los rivales y de momento el resultado no acaba de llegar. Hoy ha sido por un simple matiz, porque yo creo que hemos cometido muy pocos errores defensivos, muchos menos que el otro día. Pero el error de la falta es grave, es importante. No te puede marcar ese gol. Sabemos que lo que viene el miércoles es una faena difícil, pero el equipo tiene que ir con la mentalidad de que lo puede conseguir. Si luego no se consigue, pues pensaremos en el Depor. Pero sobre todo es no bajar la línea de juego en la que estamos, la intensidad, la capacidad para generar ocasiones de gol. El equipo está generando bastantes ocasiones de gol cada partido. Douglas parece que va cansado, pero tiene fuelle. Obviamente también puede haber seguido Carmona, pero te digo que Douglas tiene más fuelle de lo que parece. Lo que parece que tiene una forma de correr y tal, que también parece que ya esté... Pero el tío es un mulo. Ostras, es que el otro día también estuvimos bastante bien, ¿eh? Contra el Atlético de Madrid. Creo que hicimos una primera parte también bastante, bastante buena. Pero sí que en esta hemos generado más ocasiones de gol. Acordaros que dijimos de la semana pasada que la idea era un poco esa, pero siendo un poco más verticales, acabando jugadas, sacando centros. Y hoy lo hemos hecho un poquito más eso, ¿no? Y bueno, posiblemente sí que un poquito mejor que la del otro día. Bueno, pues el entrenador del Sporting que quiere ver lo más positivo del partido, yo creo que es con lo que hay que quedarse, con un Sporting que ha llegado un montón de veces, en el resumen que nos facilita la Liga de Fútbol Profesional, no se ha podido ver y presenciar todas las jugadas de ataque, todas las llegadas del Sporting. Insisto, una de Carmona clarísima, una de la cena traoría de cabeza bocajarro, tras un gran centro de Amorevieta, que también sacó el portero del Celta de Vigo. Un par de llegadas de Burgoy desbordando bien por la banda izquierda, el tiro que hemos visto de Moy Gómez. Bueno, yo creo que el Sporting ha sido superior a todo un Celta de Vigo. Dices tú, es el Celta, pero el Celta está jugando muy bien, tiene una gran plantilla. También es cierto que venía de jugar competición europea el pasado jueves, que se clasificó incluso en la prórroga, venían más cansados. Pero bueno, ha sido un buen partido del Sporting, así que hay que quedarse con eso, con los buenos minutos de juego y con que hemos visto a un Sporting superior a su rival. También lo vimos durante unos cuantos minutos frente al Atlético de Madrid y ahora se ha dado continuidad frente al Celta. El problema es que hay que jugar el miércoles en el Camp Nou, ahí va a ser más complicado tener la pelota y ser superior al rival, pero hay que tener la mirada puesta en el domingo que viene, en ese Sporting Deportivo de las 6 y media aquí en el Estadio del Molinó. Vamos a ver ahora lo que opinan varios jugadores del Sporting en zona mixta. Miquel Vezga, Iván Cuellar, los vemos. Yo creo que el equipo ha merecido más. Hemos tenido ocasiones muy claras durante todo el partido y al final, con la expulsión uno a menos, un gol un poco así, no extraño, pero bueno, que duele, porque la ves pasar cerca, pero bueno, un punto que lo sabe a poco y nada, intentaremos ir al Camp Nou a pelearlo por lo menos. Esta vez ha sido más el acierto de cara a gol, yo creo que si metemos un segundo gol, el partido ya se pondría muy de cara a nuestro y bueno, probablemente habríamos sacado los tres puntos, y yo creo que ha sido más el no acierto nuestro de cara a gol que otra cosa. El gol es el que nos marca un poco el devenir de los últimos minutos del partido, también con uno a menos, con la expulsión justamente en esa misma falta. Mucho daño nos hace esa jugada, sin duda alguna, marca el terminar el partido con uno menos, el sufrir en demasía, sobre todo a nivel físico, y luego también terminando sin tener apenas ocasiones en ataque, cuando entiendo que debería ser al contrario. Pero bueno, las circunstancias del partido se han dado así y hemos sabido intentar hacer bueno el punto. Se ha visto sin duda alguna, el otro día también con el Atlético de Madrid, y yo creo que en los últimos partidos está respondiendo al máximo, sabe perfectamente de la importancia que tienen, sabe perfectamente de la importancia que van a tener a partir de ahora en todos los partidos en casa, porque se tienen que quedar los máximos puntos posibles, entendiendo y sabiendo que mucha parte de la permanencia puede ser aquí en casa, y ellos saben de la importancia que tienen. Creo que Chapó, me quito el sombrero, han estado de 10, de 12, porque por así decirlo, se dice que el número 12 es de la afición, y lo único que pido es que sigan así, por favor que sigan así, ya habéis visto que el equipo se ha desvivido, se ha dejado todo en el campo, con mayor o menor fortuna, pero el trabajo y esa solidaridad ha estado, y yo creo que es lo mínimo que piden ellos, y eso hemos dado. Estamos mejorando cada partido, estamos intentando trasladar lo que el míster nos hace ver durante la semana, que es bueno para poder hacer daño al rival, y dentro de unos principios, una idiosincrasia de juego que tenemos que mantener. En ese sentido yo creo que lo estamos plasmando, lo único que no estamos teniendo es la suerte de cara al gol, para intentar sobre todo tener una ventaja más amplia, que luego te dé esa seguridad, esa tranquilidad a la hora de afrontar los últimos minutos. Bueno, pues las palabras también del portero del Sporting, de Iván Cuellar, que tuvo muy poco trabajo, lo cierto es que hasta los últimos minutos el Celta apenas se inquitó la portería del meta extremeño del Sporting, no pudo hacer nada en esa falta, en ese error de la barrera, unos dicen que estaba mal colocada, otros que quizás equivocaron los jugadores que estaban formando parte de la barrera, ahora enseguida lo analizamos todo en la tertulia, en el tiempo de opinión con Joaquín Rato, con Aitor Roza y con Diego Vázquez. Hacemos una pausa y seguimos en Esasturias Televisión, en Conexión Sporting, analizando todo lo que pasó ayer en el Molinón, en ese empate 1 entre el Sporting y el Celta. Bueno, pues ya hemos escuchado a los protagonistas, a Rubi, a Cuellar, a Miquel Vezga, hemos visto también el resumen de ese empate 1 del Sporting frente al Celta en el Molinón, así que entramos ya en tiempo de opinión, tiempo de análisis con nuestros contertulios de hoy 27 de febrero. Habituales son en esta misma mesa, Aitor Roza. Hola Aitor, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Juan, ¿qué tal? Joaquín Rato, muy buenas. Buenas Juan. Y hoy debuta con nosotros un habitual de las tertulias de la radio, pero hoy en la tele también. Diego Vázquez, ¿qué tal Diego? ¿Cómo estamos? Muy bien, muy buenas tardes Juan. Bueno, estamos aquí en un entorno rojo y blanco, no te quejarás. Está bien, esto de venir a Oviedo y encontrar colores rojo y blancos, pues siempre es grato. Siempre es grato, ¿no? Sí señor. Bueno, empate a 1 frente al Celta, Joaquín. Con mejoría del equipo, nos quedamos con lo mejor que es el buen juego o con lo peor que es no haber podido ganar pese a haber jugado bien. Lo peor quizás fue el resultado, como acabas de decir. Lo mejor ya llevamos ya, como el otro día en el Atlético de Madrid, el equipo está mejorando muchísimo en el tema de jugar lo que es el balón, jugar al fútbol, de tener ocasiones. Entonces el único pego que puedes poner, igual entre los 20 disparos que tuvimos a la puerta, la mala suerte y no acertar con las ocasiones que hemos tenido, que si no creo que el equipo al descanso ya hubiese jugado tranquilamente el partido. Entonces, bueno, lo malo quizás que la primera ocasión que ha tenido Celta, bueno, ocasión o media ocasión, nos han empatado. Aitor, tú eres de los pesimistas que decías que el equipo no jugaba nada. Ahora al menos a algo sí juega. Ya sabemos que quiere tener la pelota, que tiene llegadas por banda, centros al área. Está viendo un Sporting ya un poco más del estilo que quería Rubi cuando llegó. Sí, el cambio del Sporting es abismal. De no tirar a puerta muchos partidos, hacer en 20 minutos o en 15, 8 tiros, tener tiros a puerta y eso es fundamental para sacar los puntos adelante. Te quedas un poco con la cara de tonto porque hiciste un partido de 10 y al final te llevas un punto. Es ahí la cuestión del Sporting, que no mata los partidos. Tuviste la ocasión contra Oree al palo y esto fue la clave del partido para mí. Muchas ocasiones, Diego. Un buen Sporting. Eso sí, no acaba de definir. Mala suerte también. Puede ser el palo de Traoré, alguna llegada. Luego ellos tienen un tal Iaguaspas, que por algo está en la selección española, que supo entender o prever que iba a saltar la barrera y hacerla de Ronaldinho. Pero bueno, la calidad también los rivales la tienen y hay que aprovecharla. Sí, está claro. Lo que pasa es que hablamos, yo creo que Rubi debe ser el quinto partido que está con el Sporting, un cuarto o quinto partido. Y lo cierto es que que bueno, al principio empezamos viendo cosas de orden defensivo y ahora resulta que hay jugadores que hasta están destapando el tarro de las esencias. En el caso de Buri, Moy ayer hizo un buen partido, Amore Vieta está mucho más serio. Bueno, también cabe decir que el partido de Leganés, el primer tiro a puerta que tiramos es el minuto 63, es el gol de Canella. Y tiramos. Entonces, bueno, unas veces marcarás goles y otras no. Ayer fue una pena porque tuvimos al Celta cao y como bien dice Joaquín, incluso en la primera parte podías haber ganado un 3-0 fácil y bueno, fue una pena, pero la gente dice, bueno, es que un punto no vale para nada. Un punto vale y muchísimo. También se decía cuando el año del ascenso que empatábamos siempre y que era imposible, que había que ganar. No estoy de acuerdo. Los puntos hay que sumarlos. Hay que sumarlos y todo lo que venga es positivo y bueno, hay que ir a Barcelona ahora que es muy difícil, pero todos los partidos hay que jugarlos. En cuanto a la forma de juego, Joaquín, tú que eres entrenador, coordinador de fútbol base, ya por fin ves un Sporting que sabe lo que juega, que quiere tener la pelota, que se la quitó al Atlético de Madrid, se la quitó al Celta en buena parte del partido, mira que son equipos, por no ser el Celta, de toque, de querer también la pelota, de intentar dominar con el fútbol como emblema, por intentar tocar, llegar bien por banda, acabar las jugadas. Efectivamente, mira, yo vengo diciendo desde que estás tú aquí en el programa y anteriormente con el otro presentador, con Javier, estoy creyendo en el equipo y ya lo dije bien claro, no me estoy poniendo medallas. Estaba aquí mucha gente criticando de que los jugadores del Sporting y los fichajes no valen absolutamente para nada, que son malos jugadores y yo lo vengo diciendo día tras día y cada vez me reafirmo más. Son buenos jugadores, lo que pasa que muchas veces el poder, lo que es este tema de la presión psicológica, el verse metido en malos resultados. Entonces están demostrando de que saben jugar al fútbol, que son jugadores de primera división, de que están creando ocasiones como acabas de decir tú contra el Atlético de Madrid, contra el Zetas, de que hay jugadores que tienen mucha calidad, que por lo que sea todavía a día de hoy no lo estaban haciendo a día con este entrenador, parece que sí. Espera, Matizo, o te pregunto, hablas de todos los fichajes. ¿Ha mejorado quién? ¿Burdy? ¿Burdy ha mejorado? ¿A Morevita? ¿Es verdad que está jugando mejor? ¿A Morevita? ¿A Morevita? ¿A Morevita? ¿Cómo acaba de decir? Con los dos fichajes de invierno, con Mike Vesga y Traoré, son jugadores completamente diferentes que no los tenía el equipo. Entonces, bueno, con Douglas se ha acertado, porque con Douglas, hoy en día me parece que es un jugador lateral e interior ofensivamente que da mucho al Sporting. O sea, que estamos hablando ya, no estás hablando de dos o tres jugadores, ya estamos hablando de cuatro o cinco jugadores de que dan un subido en el nivel del equipo. Entonces, muchas veces es criticar, oye, no, que no estás dando el nivel. O todo lo hicieron mal. Pues todo mal, no. A día de hoy, el punto, como acaba de decir Diego, es un punto que haces contra el Deportivo de Colonia, que tiene que venir aquí a Morión. ¿Crees que...? A ver, yo... Voy a ser de periodista ahora. ¿Tú crees que ahora sacando estos puntos, los anteriores, crees que, como dije yo el otro día, hay un déficit de puntos? Porque igual ahora, sí, sumas puntos, sumas, pero igual es un poco tarde. Aunque tengas al Leganés a lo que tengas y al Deportivo de Colonia. El déficit de puntos, ¿en qué? ¿A 42 nos vamos? ¿A cuánto? Es que es difícil. Escucha, entonces, el Sporting está a un punto de salvación. Entonces, ¿el déficit de qué es? Uno. Deportivo a un punto. Dos. Dos, dos. Bueno, dos, dos. Y un partido menos que tiene el Deportivo, que puede ser cuatro del Leganés. Bueno, pero bueno, o perder el que el Betis tiene 24 puntos. Que el Betis no está salvado. Es que es una diferencia. Entonces, no es una diferencia. Es que es una diferencia. Ahora, como dice Diego. El déficit de puntos, quiero decirte, si no tuviésemos déficit de puntos, no estábamos los terceros por la cola. Eso es evidente. Sí, pero estos dos son muy malos. Ya, pero vamos a ver, pero esto hace el año pasado, hace dos años, yo te diría, esto es insalvable. Ahora mismo, y viendo cómo está jugando el Sporting, soy optimista cuando hace tres o cuatro jornadas, yo de verdad, no había por dónde cogerlo, el equipo. No había por dónde cogerlo. Era un desastre auténtico. Entonces, ahora estás viendo un equipo que, bueno, pues una pena, sobre todo, el punto no es que sean malos, más en lo anímico, que si hubieses ganado, estás empatado con el Deportivo, pero queda muchísima liga todavía. Queda mucho. Eso es lo que voy. Es que hay un cambio, ¿no? No sé cómo veréis, del día del Alavés, que estábamos aquí hundidos diciendo que estábamos en segunda, que no ganaba el Sporting a nadie, que no tenían... Yo no, eh. No, Joaquín es verdad que no, pero te tratábamos por loco casi. Estábamos aquí a Abraham, a Aitor, y decíamos, Joaquín, ¿cómo es posible que tú veas que este equipo, que le metió cuatro el Alavés en casa, que están rindiendo como rinden los que estaban ya antes, que no era el mismo nivel de ahora de Sergio, de Carmona, de Nacho Cases, bueno, ahora no jugó, y con los que llegaron, que no aportaban absolutamente nada. Ahora, bueno, ahora parece que Rubi se ha sabido dar con esa tecla. Miquel Vesga es importante que ha llegado y ha aportado cosas. Cada uno hace lo que tiene que hacer sin más, sin florituras, pero se ve un Sporting muy distinto, al menos, ¿no? en cuanto a sensaciones que transmitía. Sí, pero lo que yo digo es, si serán suficientes los puntos que saques para salvarte, que eso es el tema. Yo creo que sí. Es que el tema está, si tú ganas al Deport, en teoría le adelantas, aunque le falta ese partido. Escucha, entonces, si tú fuese seguidor del Deportivo de Coruña, que estás viendo, y que cada vez te están recortando mucho más, de que tienes un partido clave, que lo estoy viendo el otro día, y que te mete un repaso, le ganes 4-0, después de 11 jornadas sin perder. Entonces, es que hay que... Está a 7 puntos. Sí, sí. Ahora no está tan lejos. En Málaga tampoco, te estoy diciendo, que es que muchos equipos, lo vengo diciendo hace tiempo, que... Y cuando, si os acordáis, el año pasado, el Rayo Vallecano, faltando 5 jornadas, tenía 35 puntos, y acabó bajando. Escucha, pero bueno, y el Eibar, y la Liga hace dos semanas por arriba, decían, no, el Madrid ya tiene la Liga nada, y el Barcelona que ganó el Leganés, de petaca, había que echarlo todo. El fútbol da muchas vueltas en unos días, y entonces lo que ves hoy blanco... Ahora estás en un buen momento. Ahora estás en un buen momento y tienes que aprovecharlo. Quizás el mal momento que tú tuviste durante toda la temporada, quizás lo tengan otros equipos, no lo sabes, pero igual, tu buen juego de ahora, igual se viene cortado otra vez por una mala racha. El tema que se ve de los equipos de la zona media-baja, Betis, Málaga, Las Palmas, que lleva cuatro derrotas seguidas, aunque esté jugando bien al fútbol tal, es que pueden estar tranquilos siempre que el Sporting Granada y Osasuna no ganen. El Sporting lleva una victoria de seis partidos, de los cinco seis que lleva Rubi, más los siete que llevaba sin ganar. Entonces, tampoco es que, ahora bien, si el Sporting gana ahora dos partidos seguidos, gana aquí al Deportivo, y luego a Mestalla y gana, por lo que sea que puede ganar, entonces ya sí que los Málaga, Betis, Las Palmas, ya tendrán que apurarse un poco. Pero mientras estemos dormidos los tres abajo, yo veo muy tranquilos a todos menos a Leganes y Deporting. Yo no me voy tan tranquilos, Juan, la prueba está de que la gente está, los equipos están se siente impresionados, es que todo, en Málaga, como acabas de decir, la Unión Deportiva, Las Palmas ya cometen errores que son infantiles, ni a Levines, la sesión el otro día de Javi Varas, a Xavi Prieto, o sea que se está diciendo Las Palmas juegan muy bien en fútbol, pero como acabas de decir, en las últimas cuatro jornadas lleva cero puntos. Pues llegar Jalidovich a Las Palmas y no gana más. Y el fútbol da muchas vueltas y siempre me baso, digo, hasta que no acabe, una persona que era un gran entrenador en España, que ganó la primera Eurocopa, decía que hasta las últimas diez jornadas nunca se decía absolutamente nada. El fútbol, tú sabes que son, a veces por altibajos, entonces mucha gente aquí y aquí te digan, no, tres partidos que perdiste, el equipo está una mala dinámica, no va a ganar absolutamente nada y no, y cambia, una semana para otra te cambia. Entonces por eso digo, yo me baso de que tienes jugadores que tienes calidad, porque aquí enseguida echamos las campanas a vuelo en la tercera jornada, ostia, perdón por la expresión, el Sporting está a siete puntos, vamos a jugar a Champions. Vaya buenos que son, los fichajes son todo, es una maravilla y ahora resulta que estos jugadores que son una maravilla no valen para nada. Ahora vuelven, oye no meca, Burgui en el molinón, él ha señalado, silbao y al Burgui salen entre aplausos, empezamos. Pero se lo está ganando, eh. Bueno, pero bueno, pero escucha, pero vosotros decís, pero vosotros, vosotros decís aquí, yo se impongo, tú decías que era un paquete, ¿no? Que era un paquete, palabras estuarias tuyas, palabras, era un paquete. A mí no me gustaba. No te gustaba, entonces bueno, pero la clave fue en cuanto le volvió el pelo a su estado natural, que no rubio y empezó a jugar, porque vino aquí pensando que venía, a ver, yo creo que el Burgui es muy buena gente, lo ves, se viene abajo enseguida en cuanto le pitaron y tal, y vino a lo mejor no sabiendo a dónde venía, eh. Yo creo que incluso el tema, que sonará tontería, pero el tema de teñirse veniendo aquí de estrella y de figura, lo primero que tienes que hacer es ganarte al público del Molinón, que el público del Molinón sabemos cómo es y lo que tú dices, en la tercera jornada vamos a jugar la UEFA y ahora ya no bajamos y luego ya estábamos bajados en diciembre, entonces, es el público del Molinón, eh, si juegas al fútbol y no aguantas la presión del Molinón, ¿dónde vas a jugar? Es que aquí hacemos figuras enseguida y luego hay jugadores que no nos gustan por lo que sea y son unos paquetes. Estefan era una gran figura en el mundo del fútbol del Sporting y Estefan marchó para Zetí y no rescó bola, marchó para un Getafe que bajó de segunda división, está jugando un equipo de segunda y es suplente. Entonces, bueno, pero eso es un gran jugador. Aquí te marcó la primera vuelta. No, 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 bueno, te marcó y la primera vuelta. La segunda vuelta lo jugó escorado, eh. No se nos olvide que la cacicada que hizo aquí en la primera vuelta le pegaba en el brazo y entraba. Pero bueno, pero escucha, son etapas y son, te pongo el caso contrario. Aquí Damián Suárez no valía para nada, bajó el Sporting a segunda y acabó jugando el 3-4 años en primera división indiscutible y era un descarte del Sporting. Y Oscar Trejo lo exactamente lo mismo. Por eso te digo, dice tú, Moy es más jugador con 17 años jugando en primera división, jugó Champions. Y tú, no, pues a mí Moy me parece un jugador técnicamente exquisito. Burgi, cualquier jugador que te estoy diciendo bien claro, te lo vengo diciendo muchas veces con auditor, dice, cualquier jugador que esté en la cantidad de Maricu de Barcelona malos no tienen que ser. Malos no tienen que ser. Y Douglas, Douglas no tenía continuidad por lo que fuese en el fútbol de Barcelona. Douglas ayer está demostrando que ofensivamente igual le falta ir hacia atrás defensivamente. Pero ofensivamente es un jugador con una calidad típico lateral brasileño como Dani Alves que sabe lo que tienen entre los pies. En el Barcelona tiene continuidad Messi, poco más. Sí, sí, porque son auténticos cracks todos. Mira, tenían fichado otro medio centro y Oté no, más o menos lo tenían apalabrao y ese dijo que no, que quería a Mikkel Vezja y le están no continuidad. Es bueno, es un jugador que no usa pausa. Varios nombres propios. Hablaba ese Burgi que está claro que ha cambiado radicalmente desde lo de Leganés ahora, es un jugador que encara el pelo también. Ya se le había cambiado antes y no le estaban saliendo las cosas. Además, un chico que se ve que es buena gente, que necesita cariño, que necesita que estén pendientes de él por lo positivo para sentirse arropado y yo creo que ahora sé de ganárselo. Mikkel Vezja, parece que no hace nada pero está en todas. Está en medio, es un oxígeno, ¿no? ¿Cómo le veis? Es que en el minuto 80 de la segunda parte ayer hizo una contra como jugando con 10 y yo él al balón arriba. Es que es impresionante. A mí me está gustando mucho. Físicamente es muy bueno pero luego con la salida del balón da mucha tranquilidad. Da mucha tranquilidad sacando el balón y bueno, domina, ocupa mucho mucho campo. Entonces, la verdad es que es un... Es un acierto. Es un acierto con más con luego la posición de Sergio. Que entre los dos pues te digo que Sergio que tiene llegada... Es que el equipo hay que... Aparte, ¿qué es lo que te digo? La peculiaridad de jugar en el Molinón. Claro, los guajes, decíamos los guajes. El Molinón iba a la muerte y les iba a perdonar cualquier cosa. Sí, sí, claro. Pero, pero, no sé, Johnny, vemos a Johnny que es un buen jugador pero los desbordes de ayer de Burgui hizo cuatro el año pasado a Johnny en toda la temporada. Porque hubo un momento en que se le llegó a silbar también a Johnny. El año pasado se le estaba silbando a Johnny. Eso que estás diciendo Diego lo hemos dicho. Yo lo que digo, que yo discuto mucho con Joaquín, yo prefiero esos cuatro o cinco desmarques que te hace o cinco rupturas o cinco arranques que tiene Johnny que los dos, la mitad que estaba haciendo Burgui que era un sprint, una chispita como decía Bran en el programa y luego pum, para atrás. El partido de Bilbao jugó bien. De repente se diluyó porque se diluyó el equipo y lo que dice Juan es un jugador que a lo mejor necesita un poco sentirse arropado. Lo dijo Juan, lo dijo el entrenador, propio Rubí, que son jugadores diferentes. Necesita sentirse arropado y la gente enseguida se empezó a meter con él. La prueba se ve en Leganés, en Leganés, perdón, en Leganés se ve cuando acaba el partido el tío llorando con las imágenes y todo el equipo va con Burgui. Los propios compañeros antes del partido contra el Leganés. Sergio Álvarez también lo dijo después a posteriori que Burgui necesitaba un cariño especial que es una persona sensible y que le estaban encantados a los compañeros con que Burgui esté contento, esté jugando bien y con confianza. Ese es un nombre propio. Traoré, yo he escuchado de todo, que estropea el juego de ataque del Sporting, que ha fallado goles, otros dicen que no, que mantiene la defensa rival, que es un peligro, solamente su presencia ya genera, tiene en vilo a la defensa. Tres jugadores para pagar el solo. Y no lo paran. Porque... Están dos, uno a cada lado y salta más, bueno, ni salta, porque no le hace falta. Es que es un jugador muy distinto y que yo creo que un tío con 2-0-2 a que va a jugar. Pues es que es increíble. Pero con los pies, perdona, con los pies hace dos pases, uno a Burgui y lo deja solo, que es impresionante, porque encima con los pies el jugador no tiene visión de juego. Claro, desde ahí arriba se ve todo mejor. No, pero es un jugador que yo, según lo ves salir, dices tú, bueno, torpe tal, pero bueno, para torpes teníamos a Julio Salinas, que era un crack y era torpe, pero era un jugador que había que fijar, lo fijan los dos centrales encima de él, vimos el remate de cabeza, tuvo otra en la primera parte que le sacó el portero. Y, por ejemplo, comparándolo con Duye Chop, pues lo que dices es que, lo que decimos, fija a las defensas, les obliga a estar encima. Pero con el sistema de juego que está poniendo Rubi ahora con mucha gente de medio campo, Moy Gómez, que más que media punta es un tercer centrocampista que acompaña a Sergio y a Besga, no le veis muy solo, claro, habría que jugar con 12 para tener ese medio campo poblado y luego al mismo tiempo que lo que peina, traoré, que la pelea, porque no hay nadie al lado que pueda recoger eso. ¿Veis entrada de Carlos Castro de Chop por alguien ahora mismo o preferís que esté el solo que se mate el solo? Yo, vamos a ver, yo creo que el poner más delanteros no te garantiza meter más goles y se ha visto, ¿entiendes? Entonces, mira, ayer es que podíamos haber metido 4 o 5 goles, pero no creo que es porque este Carlos Castro Duye Chop o no, fue simplemente que se falló. Cuando entró Carlos Carmona, el primer partido en Madrid metió el gol. Metió Carmona, lo metió el gol, tal, entonces, ayer falló uno que tiró al muñeco, ¿no? Delante del portero. Sí, pero también quería hablar de Carmona, falló ese gol, de acuerdo, luego la jugada del penalti demuestra que es el que más calidad tiene de la plantilla, ni Moy Gómez, ni Víctor, ni Burgi, la jugada que hace, cómo se la lleva después, la que lo hemos visto antes en el resumen, de tacón, evitando que salga, poniendo el cuerpo justo sabiendo que le van a entrar y lo acertó de pleno. Juan, un claro descarte de este año era. A eso voy. No iba a jugar. A eso voy. Carmona, que no iba a jugar este año, no jugó toda la primera vuelta, siempre suena como descarte, como suplente, acaba siendo titularísimo y luego hace cosas en el campo que hay veces que desespera porque también intenta hacer cosas quizá... Bueno, porque es un jugador que parece frío, que no... Pero de frío nada, porque pierde un balón y echa correr detrás y hasta que no para no lo recupera. Entonces, es un jugador que a lo mejor a quien tienes que preguntárselo es a quien planifica la temporada, cómo se planifica esa temporada, o a Adelardo, que era su entrenador, que lo ve todos los días, o al gran Nico Rodríguez. Pues no sé cómo planifican la temporada ni qué criterios siguen, pero bueno, de 13 jugadores ahora mismo creo que están jugando 3, ¿no? Bueno, más... Bueno, de 15. De 16. De 15. Son 16 fichajes. Sí, 16. Pues están jugando habitualmente... Traoré, Moy... A Douglas, a Morevita están jugando, jugó Miquel Vesga, 3, Moy 4, 4, y Burgi 5 y Traoré 6. Ahí era un equipo titular. Ahí era un equipo titular. O sea, más de la mitad. De 3 o 4 partidos aquí. De 3 o 4 partidos aquí. Bueno, está claro que cuanto mejor juega el equipo, más vemos que pueden llegar a rendir o rinden y algunos de los fichajes, menos se habla también de Nico Rodríguez, que hace un mes queríamos echarle todos. No sé si seguís con la misma idea de... Bueno, Joaquín no, Joaquín era más comedido, es verdad, pero es verdad que no estábamos contentos con los fichajes y ahora sí, con Amore Vieta, con Burgi, parece que algo está mejorando. Vesga y Traoré, pero veis un bagaje todavía de suspenso del director deportivo. Para mí sí, totalmente. Yo también, yo también. Para mí sí, bueno, y se ha escondido, no ha dado la cara y lo poco que ha dado la cara es para echarle las culpas a Abelardo. Pues bueno, es muy fácil cuando Abelardo ya no está en el Sporting, es como cuando una persona se muere y empiezas a hablar mal de ella, oye, no está aquí para defenderse. Pero bueno, al final de temporada, si el Sporting se salva, sacará pecho y si no se salva, pues será ejecutado, eso está claro. Yo creo que no es toda la culpa de él, además que lo que... No, no, por supuesto que no. Yo creo que tendría parte de culpa lo que es también el antiguo entrenador, porque fue jugador que quiso él, entonces yo si no quiero esos jugadores, salgo y lo digo en medio de comunicación, digo en rueda de prensa, digo, yo no quería ni a Burgi, ni quería a Víctor, ni quería a Morevita, ni quería absolutamente nadie. A Fernando Morevita estuvo peleando por el expreso deseo de Abelardo, hubo varios jugadores que quisieron más, hubo jugadores, por ejemplo, que estaban aquí y que no contaba él con ellos, la patina es Miguel Ángel Guerrero, no lo quería, estaba empeñado en Borja Viguera. Sí, pero también por lanzar una lanza, valga la redundancia, en favor del que no está, en este caso que es Abelardo, él quería a Joni, a Bernardo y a Luis Hernández por encima de todo y no se lo han conseguido. Habrá que preguntar al director deportivo o al consejo de administración. Pero yo estas cosas... Yo creo que el director deportivo no, ahí no sería, sería el consejo de administración. O el director deportivo te puede decir, mira, poseo... él tiene un presupuesto, dice, podemos gastar tanto en la plantilla y ¿qué preferimos? ¿A estos cuatro o cinco jugadores o a Joni? Creo que hicieron un esfuerzo por un jugador, por Bernardo, que al final se le paga ahora a Morevita. Pero bueno, eso ya es otra cosa, ya distinto... Pero bueno, es que aparte, es que el año pasado estábamos hablando de que necesitábamos fichajes y que llevábamos dos años sin fichar y que era necesario reforzar el equipo, de que ahora resulta que valían todos los del año pasado. De repente pasaron a servir todos. Cuando estábamos hundidos resulta que había que traer a Pablo Pérez, que Guerrero era mejor que Choc, que hablábamos algo, son unos bandazos que tú tienes que... Y luego hay que... Un hombre que, bueno, que no es que me caiga muy allá, pero que es un filósofo del fútbol, como Valdano decía, el fútbol es un estado de ánimo, si coges el estado bueno, el Sporting... Por eso yo, lo que mejoró ayer no es el punto, sino la posibilidad de verte con el deportivo, ¿no? Que son estados de ánimo y es verdad. Y es que el Sporting ayer jugó una primera parte que tú dices, es que está jugando con el Celta, aunque viniese con reservas y jugase con reservas, estás jugando con el Celta. Entonces, le tuteaste y le pasaste por encima. Un Celta que metió cuatro a Barcelona, que eliminó el Real Madrid la Copa del Rey... Que viene de clase de clase para los cuartos de final de la Europa League, ganando domicilio en un campo muy complicado. Desde luego, que tiene mérito y haber sido superior también al Atlético de Madrid hace una semana, yo creo que también tiene mérito. Que luego dices tú más que te metió cuatro, al final lo que cuenta es el resultado, pero las sensaciones, al menos, sí que estamos de acuerdo, que aunque en puntos tampoco Rubi lleva creo que son cinco o seis partidos y lleva tres, cuatro o cinco puntos, tampoco está en números de decir, oye, vaya... Pero sería fuera de descenso. Pero, sí. Si cogemos la clasificación con Rubi, el Sporting es en descenso. Pero ha cambiado la inercia, por lo menos esa caída en picado que lleva el equipo, al menos, se ha frenado y ahora, bueno, volvemos a competir, que es algo importante. Para el Pablo, es un cambio de dinámica que lo estamos viendo, el modo de juego que está haciendo el Sporting es para sacar más puntos, creo. Pero claro, es lo que preguntaba yo antes. ¿Se podrá salvar con ese número de puntos que consigas? Yo, yo... Creo. Bueno, esto es jugar a divino, pero yo creo que con 36 te salvas de sobra. Incluso te comienes, no se sabe. No se sabe. Incluso ni se sabe, es que no se sabe. Tienes 17. También en las últimas jornadas si los de abajo puntúan más, no es lo mismo siempre. Quieres que ganar 7. 7 por 3, 21, son 38. Con 6... Y te vienen al Molinón que te queda. El Depor, el Granada, el Español, el Málaga, te viene a las Palmas, el Betis en la última jornada. Ya son 6 partidos ganables, al menos. Luego puede pasar cualquier cosa, pero más algo querrás que fuera. ¿Por qué no vamos a ganar en el Camp Nou el próximo miércoles? Escucha. Estamos hablando de números. Incluso hasta con 30 puntos te basta. Es que no se sabe. Es estar hablando de números. Ahora hablamos de ese partido del Camp Nou, si os parece, hacemos una pequeña pausa y enseguida hablamos de cómo llega el equipo del Gijones y Sportingista Luis Enrique a recibir al equipo del que dice que es de su corazón. Bueno, pues aquí continuamos como siempre, como cada lunes en Sasturias Televisión hablando del Sporting. Esperemos que siga la próxima temporada en primera. Es el objetivo de todo el Sportingismo poder continuar una temporada más en la máxima categoría del fútbol español. Y para ello tiene que empezar a ganar más partidos. Ha mejorado la imagen en los dos últimos encuentros frente al Celta y el Atlético de Madrid, pero necesita ganar y sumar de tres en tres. Y lo tiene complicado en este primer partido más cercano que tiene el próximo miércoles a las siete y media de la tarde en el Camp Nou frente al Barça. No está Luis Enrique como para andar regalando nada, ¿no? No, no está para regalar nada, pero yo el Barcelona, a ver, evidentemente es un partido que no lo pones en el calendario para puntuar. Menos ponía el de la primera vuelta de Madrid y se nos escapó por el penalti del Pulso. Entonces, los partidos hay que jugarlos, el Barcelona no está nada bien. Yo lo vi el otro día contra la Atlética de Madrid y el Barcelona, pues bueno. Entonces, ¿cuál es el problema? Que ellos saben que no pueden bajar los brazos, ¿no? Que ahora mismo están cerca del Madrid y que van a depender incluso del enfrentamiento directo del Bernabéu. Entonces, estos partidos no se le puede escapar al Barcelona. Y has visto contra el Leganés que teniéndolo como lo tuvieron contra las cuerdas, pues al final, ¿entiendes? Es como en Madrid, que en Madrid faltaba un cuarto de hora cuando tiró el penalti, choc, no, es que hubiésemos empatado. Si falta un cuarto de hora, se te mete el Madrid allí y pasa como ayer, que metió tres en 20 minutos. ¿Entiendes? Al García y a cualquiera se le puede meter mano. Hay que jugar, hay que intentarlo. El Leganés lo tuvo a esto, hasta el minuto 89 y por un penalti absurdo que hizo Mantovani a Neymar, creo que fue. Si no, igual estamos hablando de que el Leganés suma un punto en el Camp Nou. Bueno, creo que hace 30 años justo, vosotros os acordaréis mejor que yo, que el Sporting ganó 0-4, 1-4 en el Camp Nou, además coincidía con un Antrosu y también como ahora, hace justo 30 años. Con Novoa en el banquillo. Con Novoa en el banquillo, con Lucho Flores, con Eloy, con Mundi. Bueno, estaba Marcelino García, si no me equivoco. Marcelino estaba en aquel partido, Marcelino García, Toral jugó aquel partido y un equipazo. Creo que es la única vez en la historia que ha ganado el Sporting en el Camp Nou. Ya es hora de ganar por segunda vez, de sumar 3 puntos. Pasa que luego empezarán las conspiraciones de que Luis Enrique se dejó, que si no sé qué. No, no creo, porque se juega demasiado el Barça. Barça se juega mucho, no puede... Barça saldrá a arrasar, a lo mejor al minuto 4 te metió el gol, pero se lo metió el Leganés en el 3. No sé, el partido hay que jugarlo, entonces el Sporting moralmente está un poco mejor, porque ya se han quitado un poco... Porque antes el problema que tenía el Sporting es que nadie quería el balón, nadie quería tomar responsabilidades porque estaba la cosa como estaba. Entonces, pues ahora, bueno, salir a jugar y hacerlo con desparpajo y quién sabe si suena la flauta. Como cuando jugaste contra el Atlético de Madrid aquí en el Molinón, jugar con un como sabes, aplicando tus bazas, las bazas que tengas, y si puedes aprovechar alguna ocasión, pues meterla. De momento, el partido 0-0. Y que no hay nada que perder. Es el típico partido, hombre, salvo que te metan 8, sea un descalabro, lo normal es que pierdas, no pasa nada por perder en el Camp Nou. Tú si juegas bien, plantas cara, como en el Bernabéu, puede que tengas hasta un aliciente más moral, ¿no? Aunque sea sirva de acicate para decir, oye, si es contra el Barça, hemos hecho un buen partido en su campo, jugándose ellos la Liga. Bueno, igual hasta se ponen nerviosos, ¿eh? Podemos aprovechar algo. Me suena el partido del miércoles, aunque no coincida con las fechas, me suena al del Bernabéu, cuando ganó preciado con aquella historia con Mourinho. Puedes ir ahí y fastidiarles la Liga, oye. ¿Crees que va a hacer rotaciones Rubik que va a aprovechar para dar descarso a unos? Porque faltan a Morevita y Maree, ya tiene por lo menos los dos centrales. Morevita sí puede, tiene cuatro amarillas. Cuatro amarillas, pensé que era la quinta. Cuatro no, catorce, pero está una de cumplir el tercer ciclo. Pensé que ahí era la quinta. Hubo algo de confusión, pero hoy la web del Sporting daba por Morevita. Ahí comentaban que era la quinta, entonces, bueno, por lo menos ya una rotación tiene que hacerla. ¿Y a quién pone ahora de central? Eso es el detalle. ¿Lillo? Hombre, de momento está Babin. Chavi todavía fue a Morevita y Babin. Tiene la opción de Lillo. Yo creo que a Morevita... La defensa... La defensa... Yo creo que... Se lo pueden pasar en gran. Yo creo que... Vaya rapidez, eh, hombre. Se lo pueden pasar en gran. Yo creo que a Morevita va a descansar. Como decía Antonio Maceda, esto es lo que hay. Oye, si tu tercer central es Babin y si te está sancionado Maree, pues tendrás que tirar. Yo creo que Babin... Yo le achaco a Nico Rodríguez, una de las cosas. Es que es un Babin. Babin, mira cómo está. Es que es tremendo y que en invierno no hayas fichado a otro defensa central. Es que es increíble. Eso fue... El entrenador no lo quiso. El entrenador Rubín no lo quiso. Entonces, igual... Tienes que poner, reubicar a Xavi Torres, que no te está dando la talla, y ponerlo de defensa central. Esa es tu opinión. Ya lo viste contra el Letiz fue, ¿no? Hombre, está claro que en la plantilla falta un central rápido. Ni Maree, ni Amorevieta, ni Babin son especialmente rápidos para jugar tan adelantados como contra el Atlético de Madrid, que ya dijo Rubín que quería juntar más... Yo confío mucho en este entrenador que sabe las cosas, lo que tiene que hacer, y él, obviamente, en el mercado de invierno no quiso ningún central. Entonces, así, claro, él tendrá a otros jugadores que cree que pueden jugar en ese puesto, entonces, a día de hoy nos está dando la razón con la forma de jugar. ¿Y el Eichai Giles este, ¿qué? ¿Jugará algún día? Bueno, estará ahora mismo Roberto Canella, que considera que lo está haciendo bien o hay que quitar Canella. Porque yo a veces no os entiendo, muchos decís, Mareo sí, Mareo no, entonces es que a veces yo esto, me hago un chiflado con este señor que está aquí de mi tía. Es que a veces quiere Mareo y a veces no quiere Mareo. Pero es que yo no critico a Canella, la gente quiere ganar y no estar abajo. Yo no critico a Canella, sino que lo que critico es el fichaje de ese señor que me hagan un... Necesito un lateral izquierdo y si ahora mismo considera que Roberto Canella lo está haciendo bien, no lo tienes que cambiar. Si Luis Enrique... No, no, no digo... Yo no se lo digo a Rubín ni se lo digo al pobre Eichai Giles que vino aquí a jugar. Ni que, bueno, está mejor en el tema de los coches con el trabajo. Y yo te pongo ejemplos. Tú me vas a hablar de eso, yo te pongo ejemplos. ¿Para qué quiere Barcelona para Colcácer? ¿Cuántos has jugado para Colcácer en Barcelona? ¿Juegan Messi ni más? No, hombre, no, y él va, y él va. No, es que tú te refuerzas en el mercado de invierno y haces un esfuerzo económico que siempre se dice que no hay dinero, que tal, para un jugador que no juega. Pero Diego, escucha, pero no lo sabemos. La Liga son 12 jornadas, quedan 12 partidos, 11, 12 partidos, o 13 partidos. Mañana se rompe Roberto Canella ya tiene suerte izquierdo. Isma López. No, no, no juega Isma López, va a jugar este chaval. Por cierto, Isma López, ¿qué pasa con él? Desaparecido, pues desaparecido, pero bueno, es que los entrenadores, dijimos, Abelardo no ha dado con la tecla, estuvo dando con la tecla 20 y pico, 20 jornadas, o 19 jornadas, y no dio con ella, cambió, dio con ella los primeros partidos, y fíjate, la base del equipo es la que está jugando ahora con los retoques, porque más o menos la base del equipo era esa. Yo había una cosa, Abelardo, que no entendía, eran rotaciones, un equipo como el Sporting que juega 44 partidos al año, no, perdón, 48 partidos al año, 48 partidos al año, 38 más 2, yo lo de las rotaciones, no sé, a lo mejor es que me estoy haciendo mayor, y me sabía las alineaciones de memoria, de aquella, porque tú la alineación del Sporting de su Campeonato de Liga te la sabes de memoria, jugaban 11, del 1 al 11, y te la sabías, bueno, oye, Madrid tiene 60 y pico partidos al año, vale, una exigencia y una intensidad, pero chicos, somos el Sporting, aquí tienen que jugar los buenos, no las rotaciones, bueno, pues oye, es entendible, es el fútbol moderno, digamos, las rotaciones la inventó este, el Rafa Benítez este, la típica pizarra, yo por eso, a mí personalmente, dicho era un gran entrenador, a mí personalmente, a mí no me gusta, o cuando empezó con las rotaciones, tendrá todos los palmares que tenía, pero es que, las rotaciones, ahora parece que ya está dando con el equipo, el único cambio fue la entrada de Carmona, que volvía tras cumplir el partido de sanción, en lugar de Lillo, entonces retrasó un poco a Douglas, pero ya tiene sus 11, 12 jugadores, más los cambios que ya van siendo similares, siempre entra Castro o Chop, entra quizá Nacho Cases en el centro del campo para oxigenar un poco, pero bueno, parece que ya va dando con la tecla, veremos entonces lo que hace el Sporting este miércoles a las 7 y media frente al FC Barcelona en el Camp Nou, lo contaremos y lo analizaremos aquí el próximo lunes en esa Asturias Televisión con nuestros contertules habituales, Jan Plantilla, Aitor Roza y Joaquín Rato, analizaremos los dos partidos, el del Barça y el del Molinón, que sé si va a ser una auténtica final frente al Deportivo de la Coruña domingo, 6 y media de la tarde. 12, ¿no? 12, ¿no? 12, ¿no? 12, 12 de mañana, ¿no? 12, 12 de mañana. Estoy concentrado, yo voy partido a partido, solo contra el Barça, luego ya iremos contra el Deportivo. Bueno, pues lo contaremos todo en cualquier caso aquí el próximo lunes. Joaquín Rato, muchas gracias por estar con nosotros. Aitor Roza, lo mismo te digo. Gracias, Pablo. Y Diego, bienvenido aquí a la tele y gracias por debutar en esa Asturias Televisión. Gracias, Pablo. Bueno, pues con ellos ponemos el punto final, cedemos el testigo para más información deportiva, en este caso, a los compañeros de Gol Azul para que hablen también de la actualidad del Real Oviedo. Nosotros volvemos el próximo lunes a las 9 y media aquí en esa Asturias Televisión. Gracias y buena semana.